Con Katherine, andamos visitando a Katherine por aquí, saludos a todo el mundo. Katherine, la chaparrita. Bueno, andamos visitando a Katherine, la chaparrita. ¿No has ido a bailar, Katherine? No. ¿No? ¿Qué video es bueno? No, no. Ya, ya no te miraba. Ya. Va para el ranchito, me dijeron, a dar una vuelta. Sí. ¿Cuándo te vas? No sé, no, 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 no. ¿Y en qué dormís? ¿Tienes una camita ahí? Sí. Esperemos verla. Ay, no. Sí, no, porque como vos vivís aquí en este cuartito, bien humilde. Ustedes una buena camita aquí, Katherine. Sí, bien humilde. Y lo que veo es que no tiene aquí, no tiene esto, piso. No, piso, no. ¿Y alquilás aquí o te pegas tan padre? No, me da. ¿Te dan para que ahí va? Sí. Le quiero echar. No, pero es que el problema acá no es tuyo para echarle un piso. No, porque ellos me dan el tiempo que yo y yo aquí. Mmm. Es la cagada que si fuera tuyo ahí, si fuera otro rollo. Sí. Él echa un piso. Pero, boludo, así, he visto que están en ese TikTok. Mmm. ¿Te he visto en TikTok? Sí, yo, TikTok. ¿Cuántos seguidores tenés en TikTok? Este es nuevo. ¿Cuántos? Ah. ¿Seguidores? No, el dinero, doscientos. ¿Doscientos? Sí, todo cierto, porque en el otro video teníamos. ¿Qué pasó con el otro? Este perdí la cuenta. Ah, te perdiste la cuenta. Sí, porque también es el mismo. Qué cagada. Siempre que uno abraza el cuenta en TikTok, tiene que dejar la cuenta ahí. Sí. Porque te puede servir para hacer dinero. Sí. No, ya. Así es, Katherine. Saluda a toda la gente que te está viendo ahí, que va a ver el video, Katherine. Saluda a todo el mundo que te va a ver en este video. Ah, si siempre se mira a oscuro, entonces tengo que activar la luz. Sí. Con la pequeña Katherine, ella tiene, ¿cuántos años me dijo? Veinti qué. Veinte. Veinti años. Veinti años. Ella es chaparrita, anda buscando novio, dice Katherine. Nueva Katherine. No, estás decepcionada de los hombres. Sí. ¿Qué te han hecho? No. Nada. ¿Ustedes te has pillado a algún hombre de una vez? No. Hay un mes con abusivos. No. Me gusta pillar las diputas así como vos. Sobre todo porque las miran así chaparritas. Sí. De parto. Tu mamá está de parto. ¿Ah? Está de parto, dice tu mamá. No. Va a cuidar a tu mamá que va a llegar. Sí. La tocó acá y no va, ¿verdad? Porque nunca te he visto por allá. No. Ya tocó. No. Yo cuando me quedo, ya los lunes que tengo libre, me quedo. Los lunes. Los lunes. ¿Qué días trabajas acá? Sí. De martes a domingo. De martes a domingo trabajas. Sí. Ajá. He escuchado a alguien que te llaman Nancy. Sí. Sí, me llaman Nancy, me llaman Catering. ¿Pero cuál es el nombre real entonces? Catering. Catering. Sí, escuchado que tienes un ancho. Sí. ¿No tienes alguna culebra aquí adentro de la casa? No, nunca. Hay mucho monte aquí. Sí. Ella tiene bien arregladito aquí Catering. ¿El lunes? Sí, bien arregladito. Pero Catering, el problema es la noche por aquí, los zancudos, mira, ve. Sí, los zancudos. Dijele a alguien que te ponga una laminita así en el día. Sí, los colores. Sí. Porque los malditos se meten y te pican. Sí. Dijele a alguien en el día. Que una lámina, sí lámina, sí hay un belgazo de lámina, ¿sabes? Dijele a alguien en el día. Porque aquí están a meter los zancudos, pues. Sí. Una tabla, no sé. Esa, desgraciadamente se meten todos por ahí. Sí. ¿Y cómo aguantan los zancudos en la noche? No, porque tengo ventilado. ¿Con abanico? Mira, abanico, ahorita tiene un aire así fresco. Ventilado. Uh-huh. No se aguantan los zancudos, te miro que están pica y pica. Bueno, a mí me están cediendo aquí, me están picando. Ahorita, señores, apenas son las... ¿Qué va chiquindo ahora? 5.43, apenas está oscureciendo. Y los zancudos no se aguantan. Porque como hay mucho pozo de agua, entonces los basuras vienen a picarte. Sí. Saludos a todos de parte de Katherine, la chaparrita. Y... ¿Qué tal de novio ahorita? ¿Cómo anda con los novios? No tiene Katherine. No, le gustan así, hombres grandes, los chaparritos. A ver. Yo tengo un vato por ahí que le dicen el caguama. No le gustaría que se lo presentara. ¿A quién? Un amigo mío que le dicen el caguama. ¿Qué? No. Caguama. ¿Leginquevi? No, es que es un amigo mío que tengo allá yo. No, no es que es un modo aquí me llamo, no caguama. Ah. Sí, que vive aquí en el tibre, el Eleginquevi. Y ese sí... Alto. No, ese es el chaparro. No es ni alto ni chaparro. Pero él tiene donde vivir, tiene casita de él. ¿Se lo trae un día para que lo conozca? Sí. No. No, solo es para que lo conozca, Katherine. No quiero conocerle a nadie. El caguama se llama él. Anda en busca de una novia. Sí. Él anda en busca de una novia. Solo es para que usted lo conozca. ¿No quiere que se lo presentemos? No. No, hombre. Anda mal entonces, Katherine. Oye, ¿por qué lo conozca? Porque yo le platiqué de usted y me dijo, quiero conocerla. Me dice la mujer. Tremendo mujerón, me dice. Sí. Usted, yo le dije, le voy a llevar a conocer, le voy a preguntar a Katherine. ¿Cuál es conocerla? Esto de los canales de YouTube, este es puro show. Él quiere conocerla a usted. Sí, o sea, sin compromiso, solo es para conocerla. No. Pero vamos a ver si... Si usted lo recibe, yo lo traigo. Dijo que le iba a traer ahí un gramo de rosas, no sé qué más. Entonces, se lo traigo solo para que lo conozca. No. Sí, oye, para conocerla. Y le gusta trabajar, le gusta echarle ganas, más que todo. ¿Algún amigo de los que la miran a usted en TikTok? Mándale saluditos. Katherine, pero le escriben hombres ahí en TikTok. ¿Ah? Le escriben así bastante hombres. No le escriben. No, mujeres. Ah, ¿y qué le dicen? No, no, no. ¿No le dicen nada? Y si la sacáramos a usted, a Trujillo, ¿por qué la debería usted? ¿Pasear? Sí, ¿y a usted le gusta bailar? Sí. ¿Le gusta el baile? Sí. ¿Qué música le gusta bailar? Puntas, poma. ¿De veras? Puntas, poma. ¿Y qué tal si nos echamos un baile? ¿La punta le gusta a usted? Sí. ¿A usted no sabía que le gustaba bailar? Eso está bueno. Sí, yo creo. ¿Por qué es lo que yo? Esto, en los canales, esto es lo que se busca a alguien que le guste bailar, pues, que le guste el ambiente. Porque si yo la llevo a un lugar como Trujillo, allá, la gente le gusta rebanar. Los morenos también le gusta la punta, ¿eh? ¿De dónde se trata? Sí. ¿No tiene pena entonces para bailar? No, el pide, pues, si le da pena a uno, ya no deja la pena, ya no. Sí, eso sí. Me llega que se mete en el pedo Catherine. Le gusta, es que a Guama también le gusta bailar. Sí, hombre. Si, más que no tiene pena. Y yo le digo que a Guama echase un bailecito con Catherine, no, hombre. No, no, no es con paja. Entonces, trabaja los días, viernes, ¿y qué, qué, qué día? Yo trabajo de, de martes a dos días. Ya es lunes, no tengo eso. Todos los lunes. De martes a domingo trabaja. Y hoy le toca trabajar. Y hoy le toca trabajar. Estuvo trabajando hoy, pero ya salió. No. Yo voy a costar a las seis, a las seis. ¿A qué, a las cinco sale? Sí. A las cinco, a las cinco. Cuando hago usted, martes a las. O sea, que usted ahorita está haciendo trabajo de servicio doméstico. Y es bueno para cocinar. ¿Qué le gusta cocinar? De todo, Catherine. Sí, le invitamos un día a cocinar. ¿Qué le parece? Sí, me le quiero preguntar qué día son los días libres suyos. Porque yo la llevo donde Caguama. Porque le hagamos una comida a Caguama ahí. Tengo otro olero que se llama Eduviges. Sí, ese lo pegaron aquí de una hernia. Y me gustaría llevarla a usted para que le haga comida. Obviamente que yo siempre la voy a alivianar cuando la lleve. ¿Le parece? No, igual. Vamos a llevarla a un de Eduviges. Para que conozca Eduviges 14 pulgadas. Se llama ese vato. Él es pura paja que le hemos puesto nosotros. Que tiene 14 pulgadas de profundidad para adentro. Y ese es lo que tiene, pero que tenga cola, ¿no? Le vamos a llevar a Catherine, el de Caguama. Y se la vamos a presentar también a este cabrón de Eduviges. A los dos. Catherine, aquí no hay señal. No, también. Es basura la señal de Facebook. ¿Ay, verdad? Sí. Espérame, voy a ver si agarra señal aquí. Estas zancudos la tienen preocupada a la chaparrita Catherine. No, me ve si no se agarra nada. Mire, ve. Ni el claro tampoco, ¿verdad? No, pero... Claro no agarra señal. Aquel día tenía pena Catherine. Hoy está más tranquila, más despabilada hoy. Así tiene que ser usted, mire, despabiladita. Mire, en Tocuanda hay un montón de youtuberos grabando gente. Pero solo dejan que yo descubra los personajes. Y ellos ya vienen a ponerle cámara a todos. A los que yo grabo. Entonces, si un pulerito viene a ponerle esa cámara, usted no se deje. Porque usted la graba el bacano de aquí para allá. Y si el bacano la va a grabar, es porque le vamos a ayudar. Sí. Algo tiene que conseguir aquí. No es así la cosa, Catherine. Muchos vienen a ser personajes de los que ya uno ha hecho. Y no es así la mierda. Si yo la grabo a usted, usted no va a dejar poner la cámara de ningún vago de esos que andan grabando ahí. Porque usted es personaje del bacano, le dice. De ningún culero. Pero va a ir allá, Blanchito, usted. Sí, en la persona. Y... ¿Va a ir allá, Catherine? ¿Y cuándo va a venir? Lo que me llega a eso, que me gusta el baile, Catherine. ¿Y qué tal si le pongo un par de ruedas ahorita y me bailo punta? ¿Ahorita no? ¿Para que se quite el frío? No. Es que el baile, el baile punta es bueno para quitarle el frío. Pero mejor le voy a traer un man para que baile con él y hagamos un show. Ah, bueno. Oiga. Así es. La gran Catherine Chaparrita con apenas 22 años. 20. 20. A ver, estaba poniendo más de la cuenta yo. 21 va a ser que va a ir acá con él. ¿Cuándo cumple? El 21 de enero. ¿26? El 22 de enero. Ah, entonces me avisa para comprarle un pastelito. El 22 de enero. La mira una amiga que se llama Jessica Rivera. Mándenle un saludito a Jessica. ¿Sí? Saludo, Yeka, dígale ahí. Tranquilo, Yeka. Sí, no tiene que dejar la timidez a un lado usted. Porque aquí van a haber muchos... Ah, y le van a salir muchos novios también. Muchos novios que... A usted la... Le van a escribir. Porque este video es transmitido por Facebook, por YouTube. Facebook, YouTube. Y también en TikTok. A veces hago videos en TikTok, pero... TikTok para mí no es negocio porque no... No me paga. Pero esa gente de TikTok que sigue aquí a Katherine... Sí, le voy a salir. Un saludo, ¿verdad? ¿Siempre dan clases ahí, Katherine, en esa escuela? No, ahorita no. ¿Por el aguajera? No, ya salieron. Ya salieron todos los alumnos. Sí. Visitando a Katherine, miren amigos de TikTok. Apenas tiene 21 años, ella. 20. Ah, 20. Va a ajustar 20 años. Dice que está soltera y anda buscando novio, Katherine. ¿Y si le sale un novio, Katherine? ¿Ah? ¿Y le sale uno por ahí? ¿Qué va a hacer? ¿Ahí le va a salir uno? ¿Cómo tienen el TikTok? ¿Su nombre ahí? Nancy. Nancy. ¿Y conoce a Jackson usted? Sí. ¿Lo conoce a Jackson? Sí. Bueno, a ese cabrón se lo voy a traer para que se armen un buen baile. Sí, a Jackson se lo voy a traer. Bueno, a ese hijo de puta se lo voy a traer a usted. Yo conozco a Jackson. Acabo bailando. Bueno, a ese cabrón se lo voy a traer para que armen un buen baile. Pero el perro se puede bailar. ¿Verdad? ¿Le gustaría con Jackson el baile? Porque ya lo conozco. Bueno, con Jackson va a hacer la cosa. ¿Qué, Jackson? Conozco también a César Murillo. César Murillo es un pelo de churro. Ajá. Amarillo. ¿Ha hecho bailes con ellos? Sí. Ya diga. Oiga.